Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas busca el fichaje de otro canterano de Toluca. Las chivas rayadas del Guadalajara siguen moviéndose en el mercado de fichajes de invierno en busca de refuerzos para armarle el equipo a Belsko Paunovic, su nuevo director técnico, y ahora resalta el nombre del ex mediocampista del Club América, Alan Medina, quien sería pretendido por el director deportivo de los Rojiblancos, Fernando Hierro. Actualmente en los gravos del FC Juárez, Medina sería el objetivo que tiene Fernando Hierro para reforzar el mediocampo para el clausura 2023 en la Liga MX, una de las más pobladas en el Chiberío y para la cual también suena la llegada de Marco Fabián de la Mora. De acuerdo a la información revelada por Jesús Bernalde y Espien, Medina es una alternativa que maneja el Guadalajara, aunque de momento no se ha mencionado una oferta formal del equipo tapatío por el surgido en el Toluca, equipo donde mejor desempeño tuvo. Hay un mediocampista que interesa al Guadalajara y es que Chivas continúa sondeando el mercado para encontrar a un medio ofensivo y una de las alternativas es Alan Medina, de acuerdo a unas filtraciones que ha habido en internet. Este mediocampista, en algún momento Chivas lo quiso cuando brillaba en Toluca y terminó yendo con el América y no pasara nada con ese equipo se fue a los bravos de Juárez, destapó el reportero en su canal. Medina jugó también para el Club América y los rayos del Necaxa. Alan tiene 25 años y tiene contrato con el Club América hasta diciembre del 2024, por lo que Chivas tendría que negociar su fichaje con las Aiglas, pero primeramente tocar base con los bravos del FC Juárez, pues su sesión termina hasta el verano del 2023. Medina registra 10 goles y 7 asistencias en 88 partidos en primera división. Con el FC Juárez marcó 4 goles y 2 asistencias en 18 partidos durante la apertura 2022. Además, recordemos que Chivas también ha mostrado interés por la joya de Toluca Isaías Volante. Isaías Violante, joven de 18 años que Ignacio Ambriz ha hecho titular del Toluca, es el lateral que más interesa a Chivas para el siguiente año, según informa Juan Carlos Cartagena. Las condiciones de Violante llaman mucho la atención del Club Tapatío y lo ven como la mejor opción para los intereses del club. Sin embargo, es una pieza vital para Nacho dentro del conjunto Escarlata y su fichaje no sería nada sencillo. Por otra parte, el jugador del Leverkusen que podría llegar a Toluca gracias a estos jugadores. En el enfrentamiento entre Toluca y Bayer Leverkusen, hubo varios futbolistas que ya se conocían, pues anteriormente habían jugado juntos en selección o se habían enfrentado en el fútbol. Sudamericano. Dos jugadores del Toluca conocen más que bien a un jugador del Bayer Leverkusen, pues es su compañero en la selección chilena y podrían convencerlo de que pronto se les una. Hablamos de Charles Aránguiz, que conoce a la perfección a Huerta y Baeza de Toluca. Inclusive el final del partido, los tres futbolistas chilenos se tomaron una foto juntos, foto que subió Valver Huerta a su Instagram. Tras la foto, los aficionados choriceros no se hicieron esperar y empezaron a pedir que convencieran Charles de que fichará por el Toluca. Charles Aránguiz podría llegar a Toluca en un par de temporadas. Junto a Jean Meneses son tres los chilenos que juegan en Toluca y podrían convencer a Charles Aránguiz de que llegue en un par de temporada. Aránguiz es un jugador histórico en el club alemán y difícilmente saldrá del equipo la siguiente temporada. Pero en 2023 acaba su contrato y por su edad difícilmente se lo renovarán. Es por eso que los chilenos Huerta, Meneses y Baeza pueden convencer de que Aránguiz se les una a jugar en el Toluca.